Un total de 8.400.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 han sido aplicadas en Guatemala, que han inmunizado completamente a 3 millones de personas y el proceso que podría llegar pronto a los menores de 6 a 11 años, confirmó el presidente de esa nación, Alejandro Yamatey. Sin embargo, la afluencia de personas en los centros de inmunización ha disminuido y, según epidemiólogo guatemalteco Edwin García, esto se debe principalmente a dos factores. Primero, porque efectivamente ya hay mucha gente que se habrá vacunado. Y segundo, que la gente que no está a favor de la vacuna definitivamente no van a acudir. Está faltando al empatarse con los líderes comunitarios para que ellos puedan servir como facilitadores para que la vacuna sea aceptada, de que llega, llega. Pero aceptada no ha sido. Recientemente, las autoridades del gobierno de Guatemala anunciaron la posible llegada de vacunas chinas Sinovac a través del mecanismo COVAX. Y meses atrás, el canciller de esa nación, Pedro Brollo, dijo que hubo conversaciones con Cuba para adquirir su vacuna Abdalá y Soberana. Cabe destacar que aún no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Para este miércoles está prevista la llegada a Guatemala de un nuevo lote de 700.000 vacunas rusas Sputnik V para continuar con el proceso de inmunización. Gracias. Gracias. Gracias.